¿Cuál es el proceso de transformación de la cultura? Que nuestra gente verdaderamente gane dinero, que nuestra gente verdaderamente desarrolle el mejor talento que trae para poder lograr sus objetivos y llevar así bienestar y progreso a todas sus familias. En Guatemala actualmente hay 87 puntos de venta, contamos con venta en línea que es electra.com.gt y esto nos permite llegar a mucha gente tanto en Guatemala como afuera de Guatemala. Nosotros aplicamos el diagnóstico de clima y cultura organizacional a las organizaciones que aplican con nosotros y esto nos permite conocer el sentir de los colaboradores en cada una de sus empresas y también conocer la cultura organizacional, las políticas prácticas de cada una de ellas. Esto nos permite generar benchmark y un ranking que acabamos de publicar el viernes pasado en la ciudad de Panamá de los mejores lugares para trabajar en Centroamérica y Caribe 2020. Pues los invito verdaderamente que conozcan la experiencia electra, nuestro eslogan es crear momentos felices a todas las familias, electra es familiar y somos un electra para todos. Vas a poder encontrar toda la gama de productos al mejor precio con la mejor calidad. Y como decimos en tierras electra, vamos por todo.